Bienvenidos Cardcaptors a un nuevo video. Llegó el fin de mes, por lo tanto tenemos el capítulo 62 del manga Sakura Clear Card. Sakura está casi convencida de que Akiho es la misteriosa encapuchada y descubrimos que la obra de teatro está más cerca de lo que pensábamos solo a una semana en la historia. Por si fuera poco, también tenemos una nueva carta clear. Hoy les comparto el resumen y el análisis del nuevo capítulo de Cardcaptor Sakura Clear Card. Además recuerden que pueden revisar las teorías sobre Yuna de Kaito en el anterior video. Ahora sí, empecemos. En el anterior capítulo Sakura había creado dos nuevas cartas con apariencia de sus seres queridos y luego de eso tenemos un día de escuela, aunque vemos a todos más abrigados que antes y nos sorprenden con un momento sakushao que ansiábamos desde hace mucho. Sakura y Shaoran están probando macarrones y aunque ya sabíamos que a Shaoran no le gustaba el sabor chocomenta, parece que la dulzura de Sakura llegó a su paladar cuando probó el macarrón preparado por ella. Shaoran se muestra dispuesto a intentar gustar de lo que a Sakura le agrada, ella también por supuesto y hasta podría pensar en hacer una excepción por la gelatina de verduras que sabemos que detesta desde siempre. Afortunadamente para ella Shaoran tampoco es fan de esta comida. Luego descubrimos que la obra de teatro de las dos alicias llegará en una semana y que la pobre Naoko anda de aquí para allá para tener todo listo. Además Sakura confiesa que está ensayando junto a Akiho y que ahora intentan aprender hasta las líneas de la otra. Shaoran parece estar preocupado porque aunque Akiho no tiene magia ni parece tener malas intenciones, ninguno sabe cuál es el verdadero objetivo de Kaito. Sakura le promete que tendrá cuidado y cuando están por hacer la promesa con el meñique terminamos confirmando que aún no se pueden tocar. Esta vez me sorprende que tanto Shaoran como Sakura parecen haberse dañado un poquito el dedo y antes parecía que sólo Shaoran era el perjudicado. Pero regresemos con la historia porque ambos esperan que pronto puedan hacer una promesa como se debe. En el ensayo Sakura y Akiho leen sus líneas y aquí vemos que el personaje de Akiho se identifica como la reina roja mientras que Sakura se presenta como Alicia en este nuevo mundo en el que se encuentra que es el país de los relojes. Para tomar un descanso Sakura comparte sus macarrones y aquí tenemos la explicación que nos volvía locos desde antes y resulta que el papá de Akiho cuya identidad sigue siendo un misterio no era fan del chocolate con menta pero los postres que le preparaba Lili, la mamá de Akiho, lo terminaron convenciendo. Sí, exactamente lo que hemos visto con Shaoran y Sakura hace un ratito. Posteriormente Akiho también tiene una reacción casi idéntica a Sakura al mostrarse comprometida en probar hasta la gelatina de verduras que en realidad tampoco le gusta. Sakura nota estas similitudes y Akiho obviamente es consciente de ello. Cuando sus manos se acercan Sakura ve a la misteriosa encapuchada pero cuando intenta quitarle la cubierta de su rostro regresan al salón de clases con Akiho desmayada en el suelo y Sakura sella una nueva carta. Al acabar la escuela y ya en la casa de los Kinomoto Sakura le explica lo sucedido a los guardianes. La nueva carta clear nos presenta a Chiharu y Yamazaki y refleja este momento de sincronización. Rodeada de sus cartas clear, Sakura analiza la situación. Kero repasa que las cartas cloud reflejan espíritus mientras que las cartas nuevas suelen ser más que todo fenómenos y aquí creo que se refiere sobre todo a las acciones que reflejan. De hecho los nombres son más verbos y bueno luego están algunas cartas especiales como la que muestra el reloj de la madre de Sakura y las que tienen apariencia de personas que son sus seres queridos. Mientras Sakura se pregunta a sí misma si la carta dreaming que tiene a la misteriosa encapuchada es Akiho realmente Kero y Spice dan cuenta que la nueva y segunda carta mirror está desaparecida. No parece percibir ningún poder mágico. Con una Sakura sorprendida y ahora dos cartas espejo desaparecidas acaba el capítulo 62 del manga de Sakura clear card. Amigos tenemos varias curiosidades y además un nuevo misterio a la lista así que empecemos con el análisis. Primero seguro lo notaron también pero me parece que Sakura y el resto andan muy abrigados en el capítulo 59 todos tenían uniforme de verano y luego en el capítulo anterior tuvimos a Sakura un poco más abrigada con mangas largas en su casa cuando repasaba este guión de la obra pero no sospechamos para nada que la temporada estaba cambiando al menos yo no sentía para nada que el otoño ya estaba cerca y esto sin duda nos deja con la duda de si nos hemos salteado también el cumpleaños de Shaoran que es en julio porque en teoría el otoño en Japón empieza a inicios de agosto entonces por allí tengo la cabeza un poco confundida. Otro detalle que deben recordar es que como les conté en el anterior vídeo Clamp había señalado que el final llegaría justo para esta época del año en la historia eso significa que ahora sí vamos directo directo al final y si bien falta una semana para la obra no creo que en el próximo capítulo ya tengamos todo el desarrollo probablemente vamos a sufrir ahora aún más con cada capítulo porque vienen las respuestas a todos los misterios y yo tengo ese vídeo listo por cierto. Hablando de misterios aún no sabemos por qué Sakura y Shaoran no se pueden tocar y no sé si ustedes tienen teorías al respecto yo la verdad tengo solamente algunas ideas primero pensé que quizás la suegrita anda interviniendo de alguna manera desde Hong Kong pero sospecho que Shaoran se daría cuenta de ese poder luego sospeché de Ariel porque él también es capaz de ocultar cosas al mismísimo Shaoran y creo que sí hay como una pequeña coincidencia entre la llegada de los guardianes y también este problemita con Sakura y Shaoran pero bueno creo que necesitaría más análisis y finalmente imaginé que podría ser el clan o la sociedad o ambos y es que ellos conocen perfectamente de Shaoran y se enteraron de que existe Sakura porque Akiho quería robar o almacenar el poder de Sakura al perder la conciencia por ser un objeto mágico así que con esa premisa ellos podrían estar interesados en obstruir la alianza de Sakura y Shaoran para evitar que él la proteja. Como curiosidad antes de irnos a lo más importante me sorprende un poco que Akiho se identificara como la reina roja en teoría pensaba que se iban a encontrar de frente como Alicia frente a la otra Alicia pero podría ser que la Alicia que interpreta a Kiko se haya convertido o en todo caso otros la llamen la reina roja y pues entonces la Alicia de Sakura le hará descubrir su verdadera identidad que en realidad ya sabemos que eso sería mucho más que eso yo creo que se refiere más que todo a que la hará valorarse por sí misma mejorar su autoestima su amor propio porque creo que eso es justo lo que le falta a la verdadera Akiho pero lo que no debemos dejar pasar es que Akiho en un momento parecía bastante sospechosa y me parece notar que se detiene un segundo al seguir el guión entonces acaso se hará realidad la teoría de que el nombre real de Akiho no es ese por fin sabremos su verdadero nombre les dejo recomendado el vídeo de teorías al respecto pero bueno espero sus comentarios ahora si pasemos a lo más fuerte ya son 33 cartas en total del anime y el manga pero tenemos varias cartas que son de los seres queridos de Sakura y Sakura ya está casi convencida de que la carta dreaming que refleja a ese misterioso ser encapuchado podría ser la mismísima Akiho y ya no creo que haya algo que le haga cambiar de opinión el análisis de Kero sobre las cartas creo que se acercaba bastante a mi opinión de las cartas y pues estas cartas reflejan más acciones y ya saben que las acciones finalmente se convierten en decisiones y Sakura probablemente se enfrente a la necesidad de proteger a todos sus seres queridos y las cartas podrían ser el poder que ella necesita para lograrlo esto obviamente nos regresa a la teoría de la carta Akiho y la carta Sakura e incluso a la carta Kaito y en este próximo capítulo podríamos tener entonces a Sakura usando dreaming para poder dominar sus acciones en el sueño así podría confirmar al 100% que Akiho está detrás de esa capucha y la pregunta es si es que esa carta dreaming desaparecería o si sería como en el caso de Hope que se convertiría en una nueva carta de la esperanza y literal ese podría ser el nombre la carta clear tiempo de Sakura que refleja el reloj de su mamá podría también ser usada para que veamos a Nadeshiko reuniéndose con su hija para darle una nueva oportunidad cuando llegue el momento y por supuesto no deberíamos olvidarnos de que esta vez tenemos una segunda carta espejo desaparecida ya vimos que la carta espejo del mazo de cartas que se convirtieron en cartas Sakura y que pasaron a manos de Shaoran desapareció y fue robada en realidad por Yuna de Kaito pero qué pasó con mirror no tenemos idea ninguna sospecha en particular de cómo es que desapareció cómo es que su poder está oculto de alguna manera y lo único que se me ocurre es que quizás las dos cartas mirror están trabajando juntas de alguna manera y quizás están entendiendo o intentando entender lo que realmente quiere Kaito porque ya saben que son pura bondad seguro y lo otro es que es bastante sospechoso que todo esto ocurra justo a puertas de la obra de teatro que se llama las dos alicias entonces sospecho que vamos a ver a las cartas espejo nuevamente ya la próxima semana en la historia entre comillas la próxima semana porque ya saben que esto podría alargarse meses y debería porque necesitamos todavía muchas respuestas para cerrar les tengo una última curiosidad que quizás ya se han dado cuenta en este capítulo entre las clear card hay algunas que son exclusivas del anime es decir no aparecen en el manga y esto también es completamente normal por el anime clásico que tenía muchas más cartas en el anime que en el manga de hecho me acuerdo que cuando se anunció este producto nos sorprendimos un poco porque tiene dos cartas que no habíamos visto en el manga y estas son hail y reversal después de ese spoiler se convirtieron en cartas del anime y luego el manga nos sorprendió nuevamente porque aquí las tuvimos también y de hecho todo esto que les muestro está en el tomo 8 del manga entonces hasta el momento no sabemos realmente si estas dos cartas son canon yo diría que pues si no porque aparecen en el manga pero ahora vamos a sumar una tercera carta en esta lista sospechosa que sería gravitation y es que si se dan cuenta aparece también por aquí por acá chiquitita en el capítulo 62 la pregunta que nos deja es si sakura superará la cantidad de cartas de su baraja anterior y en otro vídeo seguro analizaremos cuál será el futuro de estas clear card finalmente tenemos la portada que nos presenta a un mini kaito y un fondo citadino que podría revelarnos algo de su origen y ya ven que tengo un vídeo de teoría sobre el origen de kaito y una posible relación entre el mago clou y obviamente un parentesco con shaoran que los voy a dejar en vídeo recomendado por aquí pero bueno espero sus teorías sobre esto y sobre todo lo que hemos hablado en este vídeo muchísimas gracias por llegar hasta aquí espero que les haya gustado este vídeo y si es así no se vayan a ir sin suscribirse al canal de otaku press y activar la campanita nos vemos